¡Hola chicos y chicas! Bienvenidos un día más a mi canal de YouTube. Yo soy Mónica Martínez, si no me conoces absolutamente de nada, no te olvides de darle un botoncito igual que este, que vas a encontrar un poquito más abajo. Y es gratis, y a revisar todas mis redes sociales. Y cuando hayas terminado con todo esto, vamos a empezar con el vídeo. En el vídeo de hoy, como ya habréis visto en el título y como cada mes, vamos a estar abriendo la cajita de Beats Ball de octubre. Así que si queréis saber lo que hay dentro de esta cajita, no os mováis de ahí y seguid viendo. Vale, pues vamos a empezar a abrir la cajita. En este caso la cajita es de color rosa, viene con unas estrellitas y viene aquí con un lazo para que la puedas abrir. Lo primero que encontramos, como siempre, es el críptico con todos los productos que vienen y el precio original de cada producto. Así que vamos a empezar con esta cajita. Yo ya la he cotilleado y creo que es la cajita que más me gusta, ya que me encantan las cosas de tratamiento y creo que es la que más... cositas de tratamiento. Así que lo primero que viene es un serum, este, que vamos a estar abriéndolo. Viene este serum que pone que es de la marca Lancaster, que el original es así. Su precio original es de 71 euros con 65 céntimos y a ver... Dice que te repara la piel un 100%, que protege de los rayos del sol, prolonga la juventud y trabaja para mejorar el aspecto del cutis. O sea, te propone un montón de cosas y como a mí me encantan los serums y todo lo que promete mil millones de cosas, esto seguro, seguro que lo voy a probar. Y si me gusta, pues habrá que comprarlo. Dice que hay que aplicarlo tanto por la mañana como por la noche, como un serum normal antes de tu crema hidratante. Así que el primer producto es un serum de la marca Lancaster. Las marcas, no sé si las pronuncio bien, porque hay muchísimas marcas que no las conozco de nada. Así que vamos a pasar al siguiente producto, que el siguiente es un exfoliante corporal de la marca Nowbuy y su precio original son 26 euros. Dice que el 100% de sus ingredientes son de origen natural, exfolia y limpia la piel mientras aparte la hidrata. Lleva aceite de oliva y partículas de sal que lo que hacen es eliminar las células muertas como cualquier exfoliante. Bueno, dice, te promete que vas a tener una piel más suave y hidratada como cualquier exfoliante, pero pues ya que nos viene habrá que utilizarlo. Así que el segundo producto, un exfoliante de la marca Nowbuy. Vale, el tercer producto, por eso digo que esta caja me encanta porque todos son productos así de cuidado de la piel y todo. Vale, el tercer producto, esto me irá muy, muy, muy bien para mis viajes. Es un champú concentrado y digo que me irá bien porque como te viene la muestrita, pues para llevarlo en el neceser y no tenerte que llevar el champú entero. El sol viene y va, o sea, ya veréis que la luz, porque hoy estoy en mi habitación y tengo todo el sol de cara. Es de la marca Beaver Professional y dice que es una de sus top ventas. Lo que te va a hacer es que va a nutrir y va a reparar el cabello dañado y que estimula el crecimiento del cabello. Yo, pues sí, porque tengo las puntas un poco rotas, a ver si hace que me crezca más. Así que el tercer producto, un champú. Y los últimos dos productos, el primero es un bálsamo labial de la marca By The Face, que hidrata y cuida tu piel. Bueno, un bálsamo normal de toda la vida. Esto lo voy a utilizar normal, no me llama mucho la atención. Nada, su precio normal son 3,50 y bueno, irá bien para llevarlo en el bolso ya que huele muy bien. Y el último producto es un colorete de la marca Cargo. Es súper, súper, súper bonito. Su precio son 32 euros y dice que es un arcoiris de cuatro colores que aporta un colorete natural al instante. Es un colorete top ventas de esta marca y que aparte lo puedes usar también de bronceador. Que es apto para todo tipo de pieles. Y que dice que como truco puedes usar, cada color lo puedes usar como si fuera una sombra de ojos porque pigmenta muy bien. Así que esto lo voy a probar tanto de colorete. Es que bronceador, no sé, casi todos son rositas. Pero este de aquí podría utilizarse también como iluminador. Y el rosita este, clarito también. Así que esto lo probaré tanto colorete, bronceador, sombra de ojos, iluminador, todo. Encantada. Y hasta aquí la cajita de este mes. La verdad que me encanta. Mis productos favoritos son el super serum y el colorete. Lo otro me gusta, esto me gusta porque sé que me lo puedo llevar de viaje y tiene pinta de que realmente es un buen shampoo. No cualquiera de que te compres por ahí. Y esto es lo que menos me llama la atención porque exfoliante del cuerpo. Tengo muchos, pero realmente soy tan perezosa que llego a la ducha y me exfolio una vez cada uno. Y el bálsamo, pues un bálsamo normal. Pero la verdad que esta caja me encanta, sobre todo por el colorete este tan bonito. Y el serum, así que caja super recomendable para que la cojáis. Aparte este mes la caja es de color rosita porque va destinada a donaciones solidarias para el cáncer de mama. Así que vale la pena comprar la caja de este mes. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado muchísimo. Si os ha gustado no olvidéis regalarme un me gusta. Y nos vemos en el siguiente vídeo.